Atardecer Feliz A con Pajarito Almendra contra Toki, equipo de Neuquén Capital sale allí Toki Toki de Neuquén, equipo que es protagonista Atardecer Feliz A Atardecer Feliz A, el error técnico el tanto para Toki, gana Toki 2 a 0 recién está comenzando el partido estamos en el arranque viene el saque, allí va al costado hay recepción, viene el armado, juegan los saltos la pelota que busca el fondo hubo recepción allí busca cortito llegó la intercepción otra vez allí, va Toki, buscando el ataque una pelota que cayó el tanto de Toki que ahora gana 3 a 0 la salida la salida para Toki ahí recupera Atardecer Feliz allí recupera Toki ahora juegan los saltos para jugadores destacados allí el hueco el hueco que quedó en el fondo la salida nuevamente para Toki gana 4 a 0 en el inicio del partido allí la recepción pajarito almendra ahí hay armado ahora viene, juegan los saltos busca el hueco hubo recepción este equipo de Toki es uno de los finalistas de los últimos torneos protagonista muy buen juego buena altura jugadores trata que allí busca el fondo y el tanto para Toki allí en el saque hubo recepción el ataque y la pelota quedó en la red la pelota una lástima estaba bien buscado inteligente pero la pelota quedó en la red y el tanto para Toki Toki en el saque hay recepción de Atardecer Feliz allí la pelota que busca el fondo y hubo recepción viene el armado allí busca el hueco llegó pajarito allí hubo recepción otra vez no, la falta técnica el tanto para Atardecer Feliz la rotación de Atardecer Feliz de Atardecer Feliz